Según la información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile, se prevé precipitaciones moderadas a fuertes en la precordillera de la región de Antofagasta entre el lunes 28 y el martes 29 de enero. El pronóstico indica que se esperan una abundante cantidad de lluvia. Al mismo tiempo, también se espera la ocurrencia de tormentas eléctricas para el jueves 31 en el sector cordillerano y precordillerano de la región. Nosotros tenemos una alerta amarilla por problemas meteorológicos, la cual es el día de hoy, lunes y martes. Sobre todo en la provincia del Loa, en lo que se nos dice que podría caer de 10 a 20 milímetros de precipitaciones en un rango de 10 a 12 horas, tanto el día lunes como el día martes. En la ciudad de Calama está pronosticado que pueda caer agua el día martes y parte del día miércoles ya en declinación. De acuerdo a meteorología, las temperaturas van a variar en la provincia desde una mínima de 9 a una máxima de 28 grados en toda la provincia. La mínima se va a dar en Oyagüe y la máxima de 28 acá en Calama. También ya a propósito de lo ocurrido el fin de semana, según los antecedentes aportados por el CERNA-GEOMIN, no es posible que se registren aluviones o derrumbes. Por ahora el llamado a la comunidad es a estar prevenido frente a estas eventuales lluvias, de tal forma de adoptar las medidas pertinentes en techos y techumbres en nuestra ciudad, medidas que serán complementadas con los planes de emergencia de las autoridades. La medida principal que nosotros tenemos generalmente es establecer suministros como por ejemplo politileno, que ya generamos un abastecimiento. Nosotros trabajamos esto muy fuertemente con la Dirección de Desarrollo Comunitario y a través de ello esperamos también poder cumplir con prontitud. Recordemos que no damos abasto nosotros con la cobertura y con la entrega de politileno a toda la gente, sino que intentamos de paliar las situaciones más complejas que se puedan producir en la comuna. En los últimos tiempos no hemos tenido esas precipitaciones, ni tampoco en 10 horas de alcance, así que obviamente estamos muy preocupados. Si es así vamos a tener emergencia, vamos a tener anegamientos de calle y vamos a tener seguramente también gente damnificada. Gobernadora, siempre que hay estas lluvias, una de las principales preocupaciones es el tema del agua. ¿Se va a cortar el suministro de agua? ¿Cómo se está enfrentando eso? Bueno, eso no lo podemos prevenir todavía, pero nos ha dicho don Cristian Soto de Aguas Antofagasta que ellos están prestos, ¿cierto?, a poder paliar cualquier emergencia y también con sus camiones de suministro para poder ayudar a la gente si eso así ocurriera. Ya lo sabe entonces a mantenerse alerta y preparados, ya que las precipitaciones podrían llegar a Calama durante la noche de este martes y la madrugada del miércoles. Y los especialistas esperen que deje un saldo de agua caída de entre 10 y 20 milímetros, equivalentes a lo que llueve en medio año, pero concentrados en solo 10 o 12 horas de precipitaciones.